¿Qué es lo primero de todo es conocer a esta generación? Entenderla, pararnos a reflexionar, pararnos a adaptar nuestros planes de marketing, para que todos los puntos de comunicación que se dirijan a ellos sean aptos y cumplan sus expectativas. A eso, si es posible aportar en nuestras formulaciones algún tipo de ingrediente donde ellos noten algo de inmediatez, siempre es un plus.